5. Clifford captado y visto en la vida real Clifford del gran perro rojo es una serie animada muy exitosa y nos cuenta la historia de un perro gigante de color rojo llamado Clifford y de todas las aventuras que vive junto a su dueña Emily cuando era un cachorro era el perro más pequeño de todos y con el paso de los días fue creciendo hasta el tamaño de la casa de su dueña al principio las personas le tenían miedo por su enorme tamaño pero luego se fueron acostumbrando a él además de que Clifford es muy cariñoso con todos es por eso que veremos 5 Clifford captado y visto en la vida real número 5 una joven niñera estaba a cargo del cuidado de dos niños por un fin de semana ella muy responsable ordenó a los niños que terminen con sus deberes escolares y justo cuando ya estaban culminando con sus tareas suena el teléfono de la casa era la vecina que le pidió de favor a la niñera que por un par de horas se quedara con su amado perrito la joven pensó que no había ningún problema con eso y aceptó además los niños tendrían con quien divertirse pero cuando llega la mascota se sorprende mucho pues no era un perrito como ella se imaginaba sino que se trataba de un enorme perro de gran tamaño y de color rojo de nombre Clifford de todos modos los niños y Clifford se divirtieron mucho jugando juntos hasta que llegó la hora del baño el perro terminó mojando a todos chino verkg ríver cing fríg처 kort juices chunk rock 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 Número 4 El youtuber del canal de nombre Plasmonix Navegando en el inmenso mundo del internet Encontró una página web muy extraña y misteriosa Que estaba vendiendo una supuesta pócima mágica Que al beberla te convierte en el enorme peludo de color rojo El amado Clifford Así que el joven más curioso que un gato Compró la pócima secreta Y apenas llegó su entrega se lo bebió todo todito Y no pasó mucho tiempo para que comenzara a experimentar Cambios muy raros en su cuerpo y en su comportamiento Asustando a su hermano quien estaba con él en ese momento Luego de unos minutos su hizo completa su transformación Y ahora nuestro amigo lleva una vida perruna I just found the frickin' Clifford Potion I found the bottom of the stuff It's all paper so far Just $39 Guys look at this red potion It's like the glowing red color Look they even provided a picture Of apparently like this is like an example of Clifford I think this is Emily I think this is from the movie It's a frickin' potion I don't know where to find out You know what I mean So let's go Yo! Yo! Dude we actually got it We're frickin' way We actually got the culprit potion right here Guys Guys it looks so frickin' red It's like such a cool red color I'm not sure you guys can see It's like I actually can ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 3 En el momento de anochecer encuentra al gigante de cuatro patas sentado en una banca del parque y al darse cuenta de la presencia del joven, Clifford sale huyendo del lugar. Dime crees que se trató de Clifford en la vida real. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hola? Uh, ¿estás aquí para conocer a mi mamá o algo, bro? ¿Hola? ¿Estás aquí para conocer a mi mamá, ¿eh? ¡Oh, ¿dónde estás? ¡Oh, chute! ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Justo antes del estreno mundial de su película. Sin duda fue una entrevista llena de amor, dulzura y ternura, manito arriba a todas las personas que aman a los perritos. Hola Clifford, por favor no seas tan tímido. Estamos muy emocionados de poder hablar contigo acerca de tu nueva película. ¿Puedes acercarte un poco más? Debes estar muy emocionado por esta película, ¿verdad? ¿Puedes enseñarnos algunos trucos geniales? ¡Wow! ¡Te quedaron excelentes clipboard! ¡Te mereces un pequeño regalo! ¿Planeras tener algún deporte favorito que vayas a interpretar en la película? Número 1 Ahora tenemos al gran perro Clifford en la vida real, pero cuando aún era un tierno y dulce cachorrito. ¿No les parece? Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like y si eres nuevo por aquí suscríbete, para que te diviertas con Bartolito en la granja de Don Zenón. Ahora estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.